Los hijos de Vika Andrade están dando mucho de qué hablar en redes sociales, pues algunos fans de la actriz y presentadora aseguran que, conforme han pasado los años, el parecido con Sus padres se ha ido acentuando y han destacado que una de las pequeñas es igual a su mamá, mientras que los otros dos son la copia exacta de su papá Gracias a su belleza y personalidad, Vika Andrade siempre estuvo bajo los reflectores, incluso, cuando participó en Big Brother recibió el apoyo del entonces presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, en una cadena nacional Después de años de éxitos, Vika Andrade, quien se dio a conocer en Al fin de semana, desapareció del medio del espectáculo para dedicarse a su familia, junto a su esposo, el productor Memo del Bosque Durante una entrevista realizada en marzo de este año, Vika Andrade admitió que cuando nacieron sus hijos menores, Luca de 13 años, Luna de 10, y Coral de 7, se enfocó en lo que realmente importa Cuando llegan mis hijos me di cuenta de que mi objetivo no era la fama, ni estar en el reflector, sino que mi objetivo oculto era estar presente para mis hijos Aunque la presentadora aseguró que hubo una batalla entre su ego y corazón, declaró que eligió bien, pues gracias a sus hijos se siente plena y realizada como mujer Pese a que actualmente está alejada de la farándula, la costarricense comparte los detalles de su vida familiar con sus seguidores en redes sociales, quienes constantemente se maravillan por las imágenes en las que presume a sus hermosos retoños Tan solo en Instagram, Vika Andrade cuenta con más de 50.000 seguidores, a los que consiente con fotos en las que muestra el día a día con sus pequeños y su esposo Memo del Bosque, a quien ha apoyado fielmente desde que supo que tenía cáncer Además de halagar a la presentadora, los internautas constantemente destacan que sus hijos tienen un extraordinario parecido con sus padres, e incluso han llegado a afirmar que la pequeña Coral es exactamente igual a su madre, mientras que Luca y Luna son la viva imagen de Memo del Bosque Sin embargo, otros usuarios han mencionado que las dos niñas tienen las mismas facciones de su madre y el pequeño es muy parecido al productor ¿Tú qué opinas? Con información de La Nación, un uno oñola México Foto, Instagram, arroba vika barra bajatica Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!